Mi carrera profesional está enfocada más al marketing digital, a la analítica de negocio y es por eso que he decidido estudiar ADE. Aporta mucho más conocimiento del entorno de las empresas, que es lo que realmente creo que necesito ahora. La Universidad Isabel I se adapta perfectamente a lo que yo necesito. Por la situación de mi vida en este momento, voy a tener un bebé dentro de poco y estaba buscando algo en lo que pudiera dedicarle ciertas horas del día, pero que no necesitaría una dedicación absoluta como es ir a una universidad presencial. Cada X tiempo va saliendo una unidad didáctica y por cada unidad didáctica hay que estudiar y hay que hacer una serie de trabajos. Y el caso práctico es realmente lo que te hace entender la unidad didáctica, pero lo que creo que hace diferente la Universidad Isabel I es que es un caso práctico de algo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Al principio de cada asignatura los alumnos se presentan, hay varios foros, foros de dudas e incluso foros de presentaciones y ves que la mayoría de la gente está en tu misma situación. Incluso luego es verdad que se llega a tener una relación bastante estrecha con algunas personas con las que has estado colaborando durante bastante tiempo. ¡Gracias!